El cantautor y poeta español, John Manuel Serrat, uno de los más reconocidos a nivel internacional, opinó que su música continúa vigente porque existen los milagros. Durante más de una hora, el maestro, como muchos se dirigieron a él, respondió a todas las preguntas que más de un centenar de periodistas le hicieron durante una rueda de prensa en la Ciudad de México. Contestó sin censura, sin pena, sin tapujos y sin temor ante temas políticos, económicos o de corte social. También platicó acerca de su proceso creativo, del amor, de su obra de la música actual, los jóvenes de su cariño por México y hasta de su madre. Los días 7, 9, 14, 16 y 17 de febrero, John Manuel Serrat se presentará en el Palacio de Bellas Artes como parte de su gira internacional Mediterráneo da Capo, basada en un viejo proverbio catalán que resume la epopeya de Ulises en la Odisea. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. ¡Gracias!